Pues victoria del Real Madrid con un arbitraje lamentable. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Pues sí, victoria del Real Madrid, 76-82 frente a Lenovo Tenerife, en un partido que el análisis yo creo que es muy sencillo. Voy a dividirlo básicamente en dos partes, nunca mejor dicho. En una, por cierto, creo que también victoria de valor antes de nada, por una semana de desgaste complicada, hoy sin Jules y Gesson y en principio creo que por descanso, y donde pues ir a una cancha como la de Tenerife realmente nunca es sencillo, un ambiente potente en contra del Real Madrid y sabemos que con, bueno, un equipo interesante. Lo que iba a decir, doble análisis, por una parte, en la primera parte, el Real Madrid creo que dominó claramente el partido, desde el juego dos para dos en ataque, momentos defensivos también interesantes, con un Lenovo que vivía, como ya sabemos mucho del triple, y no ha estado acertado, en parte también mérito del equipo de Chus Mateo. Y luego por otra, en otra línea, el Real Madrid muy bien en la pintura, con un Tavares dominante, con aportes claros de Poirier, Chacho, Campazo, las conexiones funcionando, y en resumidas cuentas con la percepción de que el Real Madrid podía llevarse incluso el partido por la vía rápida, siempre con dominios de 10 o más puntos, y donde ellos prácticamente no eran capaces de sostener la velocidad de juego del Real Madrid, ¿no? Pero, tras esa ventaja de más de 10 puntos al final de la primera parte, insisto, y el buen partido, jugando por encima del aro, reboteando, siendo generosos a la hora de repartir el balón, momentos defensivos de bastante valor, más allá de ese buen partido y esa ventaja a partir del tercer cuarto, y sobre todo en los 5 o 6 primeros minutos del tercer cuarto, la historia cambia completamente. ¿Por qué cambia completamente? Poniendo también en valor a Tenerife, que mete una defensa de manos muy correosa, muy agresiva, como tiene que hacer para meterse en el partido, meter al público, lo cual se puede entender, pero el arbitraje es bochornoso. A nivel de contactos, de decisiones, sacan al equipo del partido, un chusbida reta en modo llorón, en modo tamagotchi, que es lo que casi siempre hace con el Real Madrid al menos. Otro, y no lo digo yo, él ha mencionado a Cito Alonso en el descanso, pues eso, siempre lo he dicho, dentro del pódium de técnicos antimadridistas en la Liga Andesa. Chusbida reta metiendo presión a los árbitros, oye, si se lo permiten perfecto, pero es que era ya algo descarado, descarado, y las decisiones se han visto claramente, yo creo, que dadas en esa línea, con respecto a la primera mitad, y eso yo creo que, al margen del buen tono y el buen trabajo y la calidad de Tenerife, les ha metido. Nosotros despistados, perdiendo de nuevo muchos balones, que era algo que había que corregir, y no controlando el ritmo del juego, sino todo lo contrario, ellos enchufando más, y ya se nos metían en el ayugular. Con todo y con eso, últimos minutos de tercer cuarto, más último cuarto, valoro mucho la reacción. La reacción ante tanta presión, ante un buen equipo, ante un equipo que te está siendo muy agresivo, y tú has tenido esa capacidad de respuesta, que no hemos tenido en ACV este perfil de partido tan claro, y hoy es un día donde había que ponerse el mono de trabajo, y los chicos lo han hecho. En cuanto a los destacados del partido, hemos hablado de la zona, con Tavares, 14 puntos, al cual han intentado sacar a base de faltas, 8 rebotes, 23 de valoración, MVP para Eddie Tavares, una de las mejores noticias, que Eddie siga carburando y cogiendo ritmo de explosión, con mates, jugadas por encima del aro, y en defensa sintiéndose cada vez más importante. Ojo también al partido de Vincent Poirier, con 13 puntos, 20 de valoración, partido muy completo de Vince, que además tuvo que coger testigo de Tavares por ese problema de faltas. Toca hablar de nuevo, cómo no, de Facundo Campasso, muy importante la dirección, pero también, 12 puntos, hay un triple también espectacular, que le mete en la cara a Ser Mardini desde la esquina, muy importante, bueno, partido realmente de interés, más allá de las pérdidas que sí que ha tenido, porque ha habido un momento de desconexión del equipo, pérdidas de Deck, de Yabusel, que hoy ha sido lo peor, pero creo que Campasso también ha tenido sus momentos importantes del partido. Y luego Sergio Rodríguez, quiero destacarlo, con 9 puntos, pero triples muy importantes, 16 de valoración, 6 asistencias, creo que hoy el chacho le ha dado pozo, templa el juego 5 para 5, y puntos importantes en momentos puntuales necesarios, ha tirado del carro, como se suele decir. Gaby de 10 puntos, Gaby de menos a más, ha tenido minutos en la segunda parte muy relevantes, ha terminado, como digo, con 10 puntos, 4 rebotes, buen encuentro. Gianna Musso un poco de todo, 10 puntos al final, pero es verdad que ha tenido momentos donde yo creo que también los árbitros le han sacado un poco de partido, Chus lo ha intentado encarrilar. Entonces, bueno, creo que bastante participación de distintos jugadores, victoria que creo que hay que subrayar en el esfuerzo, en el esfuerzo, después del desgaste del equipo esta semana, y donde de verdad creo que es que nos han intentado sacar del partido, nos han intentado sacar de manera evidente, o sea, situaciones de robo con mano de por medio, jugadas defensivas que nos pitaban, técnicas que decías, bueno, o sea, en fin, algo que tampoco me sorprende, y viniendo de Chus Vidal Reta, pues menos si cabe. Me gusta hablar de los árbitros cuando el equipo gana, no solo cuando pierde, y en este canal hablamos si hay un mal arbitraje, lo decimos, y sin problema, le decimos cuando se gana y cuando se pierde, lo decimos en todo momento. Me gustaría vuestra opinión, ¿qué os ha parecido el partido del Real Madrid? Recordad, lo he dicho, que ni Yu ni Gesson ya, por descanso han estado ahí calibrando minutos. Hemos visto algo de avalde, que luego me ha faltado minutos de avalde, por ahí yo creo que podría haber ayudado un poco a la línea exterior. Próxima parada Euroliga, Barça de por medio, si no recuerdo mal ya tenemos al Barça de por medio, así que importante ir manejando los recursos, y en eso creo que Chus Mateo está mejorando bastante con respecto a la temporada anterior. Momento también que creo importante y clave del partido, cuando ha metido el binomio de bases campazo-chacho para intentar marcar un control en las decisiones que se tomaban de juego. O sea que creo que en general son buenas noticias, una victoria de mano de obra, y con momentos de calidad hasta donde nos han dejado, y luego a partir de ahí el mono de trabajo y la capacidad reactiva del equipo y el carácter competitivo, que siempre destaco, de este Real Madrid, que ya lo hacía el año pasado, este tipo de reacciones, este tipo de carácter, de lucha, de esfuerzo, este año se mantiene, tenemos un poquito de lo fino y lo grueso, ¿no? El Real Madrid en esta temporada buenísima que está realizando hasta este momento. No me enrollo más, déjame tu opinión, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!